Aquí llegaron los desclasados. Vos, ¿estás con nosotros? Bueno, twerkies y mi compañero todas las noches, Nico Machuca, ¿cómo le va? Hola DP, buen jueves para todos. Che, 17 de marzo. Casi que en cualquier momento hay que pensar en Pascuas. Mañana llega la Navidad y arrancamos otro año. Total, si todos los años en Argentina va a ser lo mismo. ¿Cómo te van a romper el culo con los huevos de Pascua? ¡Uh! ¿No? ¡Uh! Bueno, yo les digo, eh, coman carne igual para Pascua, para Semana Santa, porque hoy comen carne es un milagro. Así que si ustedes quieren, no se pongan, no, no vamos a comer carne, coman carne porque si comen es un milagro. Bueno, hoy me reía, hoy estoy hablando con el señor Luis Echeverri, que es del campo, y nos pusimos a hablar un rato, seguramente lo conocen a Luis. De qué iba a pasar, cómo iban viendo todo esto de las cosas que iba implementando el gobierno. Y me reía hoy a la mañana porque cuando hablé con él, habían arrancado el lunes con que iban a poner las retenciones, después, ¿te acordás Nico? Que dieron marcha atrás. Y hoy, en un comentario del presidente Alberto Fernández, dijo esto, diseñan un plan con precios máximos, aumento de retenciones y subsidios económicos. Le mandé la captura, donde decía aumento de retenciones, y le digo, gente, en este instante están reunidos toda la cúpula del campo. Todos los grosos del campo están reunidos. Hoy tiró un tiro por arriba el presidente de la Rural, diciendo que ellos no van a estar de rodillas y si tienen que salir a la ruta, van a salir. Así que vamos a esperar a ver, porque dice Alberto que hoy comienza la guerra contra el... No, el viernes comienza la guerra contra la inflación. Así que les comento, el campo en este instante está reunido para ver qué es lo que van a hacer, depende de lo que diga Alberto el viernes. Y hoy DIPI va a ser un día muy importante. Va a estar el epicentro en congreso, un megaoperativo todo vallado, para lo que seguramente va a ser, seguramente lo van a aprobar por la tarde en la Cámara de Senado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero más allá de eso, lo que va a pasar afuera. Porque va a haber una gran movilización, va a haber un gran operativo policial, y hay temores de que pasen situaciones similares como el jueves pasado, y como lo que pasó hace unas horas, y lo vamos a comentar, con héroes de guerra de Malvinas que fueron increpados por la policía en la sede del PAMI. Mirá, te cuento, tenemos a 200 millones de vagos en el Ministerio de Acción Social en el 9 de julio, hace tres días, vagos que te cortan la calle, no te dejan laburar, que se les canta el culo a cualquier hora, te cortan, duermen ahí, y de repente no pasa nada. Ahora, los veteranos de Malvinas van a la puerta del PAMI, los cagan a palo, les tiran gases, les tiran gas pimienta, les pegan. Este país es el país al revés. ¿Cómo le vas a pegar a un veterano a Malvinas? ¿Cómo no tenés las pelotas suficientes para agarrar toda la policía y sacar a patadas en el culo a todos esos boludos vagos que están pidiendo? No sé, hay gente que, no sé si viste vos, que hay gente que le van a hacer una nota y le preguntan por qué están ahí, y no tienen ni idea, no tienen ni idea por qué están ahí. Y sin embargo tenemos que seguir bancando a esta gente, todos nosotros, todos nosotros tenemos que seguir bancando a esta gente, que te cortan, que no te dejan laburar, que te hacen llegar tarde, que te cortan el metrobús, que tenés que salir tres horas antes de hora de tu casa. La gente que sale de la facultad, hoy ponía una chica que salía de la UADE, que tuvo que estudiar con bombo, con esto, con el otro, y después tuvo que salir, no podés salir, pero sí, a los veteranos de Malvinas que se van a manifestar al frente del PAMI, los cagan a palo, les tiran gas pimienta, les pegan. La verdad esto es una vergüenza, y me extraña de vos la reta, ¿eh? Vas, ¿qué me va a extrañar? O sea, no me extraña nada. O sea, a los vagos que no te dejan laburar, lo dejamos ahí, y a los veteranos de Malvinas los cagamos a palo, así es la onda. O sea, qué desastre este país, hermano. Qué desastre estos gobernantes que tenemos, de cualquiera, ¿eh? Larreta, Alberto. Después tenemos algo que, la verdad, les cuento algo. Un día, Victoria Donda dio una conferencia donde fue a... allá, no me acuerdo dónde había sido, que tuvo que hablar en inglés, mamita. Que después yo salí hablando en inglés, ¿te acuerdan? Que yo hablé en inglés y qué sé yo. ¿Tú en Suiza? En Suiza, exacto. Bueno, de Victoria Donda, que es una impresentable, y que realmente tiene un cargo público, pero... no le damos ni voz a la Victoria. La verdad... A ver qué me dicen los chicos de la producción, no los cuento. Ah, dale, dale. La verdad, que le pase a Donda, no me importa. Ahora, teníamos un canciller como Felipe Solá, que no sabía hablar inglés. ¿Se acuerdan, no? No sabía hablar inglés. El presidente Macri tampoco sabía hablar inglés. Alberto no sabe hablar en castellano. Y después lo tenemos a él. Al que vivió toda la puta vida de la política. A él, el abuelo, el hermano, los padres, todo. Todo el mundo vivió de la política. El tipo pasó de jefe de gabinete. Le fue como el culo. Y lo pusieron de ministro de Relaciones Exteriores. Hoy tuvo que dar tipo común discurso. Yo la verdad me pongo a pensar y digo... Hoy estamos hablando con los chicos afuera en la red. Cualquiera puede ser político en este país. Cualquiera puede ser político en este país. Y me duele tanto, porque la verdad, yo no tendré estudio, nada, pero gracias a Dios, tuve la mamá de mi hijo, habla perfectamente inglés, me enseñó, me ayudó, me dijo cómo tenía que aprender, aprendí muy bien la dicción. Imagínate que yo soy uno más del montón, como cualquiera, como cualquiera, como cualquiera de ustedes. Pero hoy, el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y escúchalo cómo habla inglés nuestro canciller. Escucha. Yo deseo agradecer a los Emiratías Árabes Unidas por organizar la primera expo mundial para ser heldada en el Middle East. Y agradecerles a los palabras de Sheikh al-Nayan para creer en la harmonia de trabajo juntas para realizar un sueño nuevo. En un mundo desplazado por la COVID-19, esta expo había sido una luz al final del túnel, shining like the ring, Sheikh al-Maktoum found in the desert, which inspired the design of Al-Wazal Plaza. Surely many of you will know, we know, vos estás escuchando, Al-Wazal, this name, this plaza, vos estás escuchando, Caturro, esto, No tiene nada que envidiarle a Macri, ¿eh? ¿Y te acordás que se quejaban del patilludo? Y la escuchá. Symbolizáis. No, no, vení, vení. Es una vergüenza este hombre. Somos el hazme reír del mundo con esta gente. Preparate, loco. Tienen 10 asesores. 10. Yo lo que digo es que ¿por qué no tiene un asesor, Nónico, que le escriba cómo se dice la palabra? Que la lea cómo se dice, ¿entendés? Que se la escriba así. Sí, y además de los asesores, de gente que acompaña, porque de eso se trata el asesor, de a un especialista, de lo que vos no sepas, poder justamente acompañarte en alguna toma de decisión o consejos. Mientras escuchaba a Cafiero con su propio idioma, la Cancillería Argentina brinda todos los años un estudio que se llama Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que son bancates para luego trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sabes cuál es uno de los requisitos principales para poder acceder a las futuras vacantes? Tener un certificado de inglés. Es una vergüenza. Si el propio Canciller no puede hablar inglés. Es una vergüenza. Es una vergüenza. La verdad es una vergüenza. También hoy escuchamos, porque lo... Es más, creo que ni siquiera seguramente con el invitado que vamos a hablar ahora me va a decir el nombre. Perdón. Nunca... Escuchá bien, ¿eh? Y perdón la gente de la radio. Nunca escuché a un hijo de puta tan grande como el economista de C5N. Diciendo que para bajar la inflación había que emitir más billetes. Nunca en la historia escuché a semejante hijo de puta en una televisión. Nunca. Jamás. Yo la verdad no sé cómo ese canal todavía sigue estando al aire. Y lo lamento y me duele mucho porque tengo muchos amigos trabajando ahí en la parte técnica que les chupan huevo a la política y les chupan huevo al canal. Solamente van a laburar. Pero ese antro tiene que estar cerrado, hermano. Es un antro. Es un antro. Te dan el agua en un vaso que tiene la cara de Cristina, Perón. Es un desastre. Después de escuchar esto lo primero que dije yo tengo que hablar con él para que él me explique esto porque si yo sin tener estudios te puedo llegar a decir que nunca escuché a un economista tan hijo de puta como el de C5N. Quiero ver si estoy equivocado porque capaz que me equivoco. Y vamos a hablar con el CEO de Carta Financiera. Es economista. Lo conocen todos. Tuvo una pelea ahí cara a cara con el otro día con Randazzo en el programa de Viviana Canosa que ya de paso les digo que mañana a las 9 de la noche voy a estar ahí con Viviana con Viviana con vos. Te voy a presentar es un gran tipo Miguel Gojiano. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Gracias por atendernos hasta ahora. Sabemos que es tarde. Sí. No hay problema. Bueno, Miguel, escuchame una cosa. Yo nunca en la vida pensé escuchar a un economista decir que para bajar la inflación hay que emitir más billetes. No sé qué opinás vos. Bueno, pero lo que pasa es que hay que entender que es un militante. Él va a decir cualquier cosa. Porque verdaderamente como vos dijiste, es cualquier cosa. pero este creo que es su su hit más grande de disparates. Pero no es el primero. Ha tenido muchísimos, pero muchísimos. Bueno, y no sé. Me llegó hoy a la tarde dando vueltas por WhatsApp. Alguien me lo mandó. Y no me sorprendió de él. Esa es la verdad. Lo que pasa es que informa. Ese es el problema. Sí, tenés razón. Yo lo veo desde otra óptica de quién es él porque no le creo una sola palabra. Pero está claro que hay gente del otro lado que puede no saber y cree cualquier cosa que el señor dice. Ahora, bueno, no sé. Esto es lo mismo que decir que quiere apagar el fuego echando una cosa. Exactamente. Literalmente no es ni parecido. Esto no es una metáfora que lo estoy diciendo. Es exactamente lo mismo lo que el tipo está diciendo. Está diciendo exactamente eso. Ahora, yo te hago esta pregunta. Hoy, bueno, ya están vallando el Congreso por el tema del debate en el Senado por el acuerdo con el FMI. Yo tengo una teoría sin ser, te vuelvo, sin ser estudioso ni tener ni siquiera un estudio secundario ni nada. Lo veo desde mi sentido común. Seguramente me equivoque. Yo siempre digo, si no arreglan con el fondo nos vamos a default, pero si arreglan con el fondo tampoco lo van a poder cumplir. Estoy equivocado. Mira, la cuestión es que si se arreglan con el fondo hay chances de que después no le vayan a ir cumpliendo parcialmente, pero también hay que entender que el fondo camina si esto porque quiere salir del paso, porque el fondo se me echó en un problema prestando de un país un montón que ahora sabe que no tiene como devolverlo y más o menos quieren ponerse de acuerdo para poder patear la pelota para adelante y están diciendo bueno, más o menos prometime algo, prometime cualquier cosa que más o menos sea defendible para que yo pueda decir bueno, sí, le permito a Argentina patear la pelota para adelante. Pero lo más importante me parece acá es que al final en todo esto, en todo este lío que se metieron, la cuestión es que la solución la dan bueno, esto al final vamos a hacer que el sector privado pague más de alguna forma y después se meten 200 inútiles en el PAMI y alguno dirá bueno, pero 200 títulos no son nada bueno, hay un dato muy completo Alberto Fernández contrató un sector público donde él está no lo hizo él, pero su administración metió 164.000 empleados en el Estado de la inflación hay una inflación gente que hay que pagarle de alguna forma y no genera nada entonces todo eso ¿qué es? ¿qué es más gasto? ¿y ese gasto cómo hace financiación? obviamente no alcanza con impuestos si no se imprime en los posteritos estos posteritos el señor dice que bueno hay que imprimir más hay que imprimir más para resolver el problema de la escena entonces ahí está la cosa es decir la casta política como siempre Javier Miláe dice muy bien se cuidan entre ellos se cubren entre ellos porque la de ellas no se toca quiere decir no vamos a bajar el gasto jamás y todo le vamos a pasar al sector privado entonces después teníamos que escuchar a Marco el PON diciendo vamos a hacer las revaluaciones de las propiedades por 4 si es verdad pero que quiere decir que estaban valuadas al 25% y ahora la van a multiplicar por 4 que es clase de abagacita o delirio no es cierto mirá te cuento algo te cuento algo que va con lo que estás diciendo vos con el tema del gasto y de lo de la casta que nadie se toca un mango ayer a las 2 de la tarde se subieron este todo tipo de ingresos en el senado al 84% y subieron todos los gastos de diputados al 63% y yo dije bueno ahora la oposición va a salir y va a decir algo todos calladitos nadie dice nada cuando hay plata para los dos nadie dice nada y también hoy Ferraresi que es el ministro de hábitat que es el ministerio que más plata le dan este 300 mil millones creo que le están dando de presupuesto van a gastar 66 millones solamente en remodelar un edificio y ahí está el gasto y tenés razón Miguel toda la razón tenés mira hay no sé cuánto sabés por ejemplo de la biblioteca del congreso la biblioteca del congreso ahora estoy un poco oxidado no me acuerdo exactamente pero si no me equivoco tiene están disparatados que no lo podría hacer no sé qué cantidad de empleados no quiero decir una estupidez pero lo que sí sé es que tiene más empleados que la biblioteca más grande en algún mundo que es la British Library y la biblioteca del congreso tiene más empleados ahí y tiene creo que es un décimo o menos de los libros que tiene esa otra biblioteca entonces ahí también tiene un aguantadero de gente el congreso es un aguantadero de meñofis de todos los colores de todos los colores y bueno que siguen gastando eso después tenés que repitirlo en las provincias a nivel provincial bueno y acá acá estamos por eso está bueno lo que dijiste porque al final la oposición tampoco tampoco dijo nada porque si se trata de gastar vamos a seguir gastando bueno honestamente no queda claro cómo cómo termina cómo termina la película a mí me cuesta ver la solución salvo que haya un cambio respecto de quién gana en el 2023 yo lo mastico mucho ¿no? y ¿qué cree que? ¿qué cree que? porque si llega a parler de quien gana la reta eso también es otro gastador social Miguel buenas noches Miguel te saludo buenas noches mirá tenés mucha razón yo por obligaciones de otro trabajo visito casi todos los días la biblioteca del Senado de la Nación como así también el Congreso de los dos lados los dos vértices y me llama mucho la atención cuando el DIPI te preguntaba por ejemplo del gasto para remodelación del edificio de Ferraresi en el Congreso todos los días observo que cambiaron todo adentro del Congreso y eso es dinero del cual no es abierto al público realizo un trabajo del cual no es al público directo sino para lo que es lo propio interno del Senado y del Congreso y es mucha plata que se gasta eso no va al público no va para el que paga los impuestos si quiere ver un cuadro magnífico que he visto un cuadro de 100 metros que lo pusieron en una oficina muy cercana a un expresidente ¿por qué hacen estas cosas? bueno disculpame ¿cómo es tu nombre? Nicolás Machuca ¿cómo estás? Nicolás yo te voy a explicar lo que creo que pasa porque nadie hace tiempo entendí que cuando uno tiene la duda si alguien es pronto o te está cagando te está cagando y es aunque parezca algo estúpido es una sufre enseñanza cuando yo leo que ponen 200 tipos en el PAMI no digo bueno quieren ayudar a estos 200 mil dictantes no te vamos a pagar 120 mil pero de los 120 mil también me doblé 60 mil y vos te quedás con los 60 mil y cuando meten esos curros en el Congreso que remodelan no sé qué si salió 100 ok yo tengo 200 a mí me doblé 20 30 lo que sea no tengo no tengo otra interpretación no hay otra interpretación de que porque si se quiere gastar no sé cuánto de qué van 66 millones o que si se gasta 66 millones le deben volver 20 de los cuales si se pasa que sea 5 y los otros van a gastar uno quien se las tiene que repartir pero para la plata para el jubilado no hay para eso no hay por supuesto que no por supuesto que no por supuesto que no pero es que no no puedo interpretar otra cosa que evidentemente es que sacaron cubiertos nadie está viviendo ¿cómo te preparás para la guerra de Alberto mañana? la guerra de Alberto bueno hoy me pasaron una invitación a un cumpleaños te invito a la guerra con la inflación que empieza mañana ¿te compraste casco fierro salgo? ¿tenés algo? no la guerra va a ser que va a sacar a su ejército de camporistas militantes a ir a a clausurar locales controlar precios cosa que nunca funcionó desde Perón bueno y más también hay un libro que dice 40 siglos de intentos de control de precios no tengo pero es así porque hay incluso del antiguo egipto en el antiguo egipto esto no es una pavada si no le hacías caso se mataban exacto en aquel entonces no había que tener abusur no subís el precio ese macho no caminaban imagínate no caminaban cuando se mataban ya tenían la posibilidad de matarse imagínate ahora desde tu espacio ¿qué es lo que decís que realmente se puede hacer en Argentina para que esto cambie? aparte de saber que bajar el gasto público ¿no? bueno a ver una cosa que es importantísima porque vos tenés que tener alguien que dirija a quien le puedan creer exacto porque si no cualquier medida que tome por más que sea la correcta no va a funcionar imaginemos por un segundo que Alberto Fernández tiene una iluminación y mañana es otra persona y empieza a tomar las medidas que uno podría creer que son correctas ya no le creemos como nadie le cree vamos a poner un ejemplo dice que no hay gas ¿no? no hay gas hace rato no hay que importar no hay plata para importar el gas porque con los granos no alcanza para compensar eso así que va a ser un invierno no va a haber gas para tener que cortarle a la industria y anda a saber capaz que para los a los particulares no sé qué va a pasar le van a subir el precio vamos a tener que estar con su meter como decía Macri en su momento lo que termina pasando en esta situación es que al final de todo si imaginemos por un segundo que Alberto Fernández dice bueno ahora vamos a hacer un plan de inversiones y le vamos a prometer las empresas que si invierten van a tener determinado beneficio impositivo y va a ser una inversión en largo plazo entonces se la vamos a proteger ¿vos pensás que alguien va a invertir los miles de millones de dólares que son necesarios para desarrollar las almuerzas? nadie porque Alberto Fernández vos estás tomando el pelo yo le pongo miles de millones de dólares y a los tres meses me decís si sabés que el dinero que le ha dicho de los beneficios al final no al final no y vos ya pusiste la plata no digo la empresa el consorcio la empresa lo que sea y se acabó vos si no tenés seguridad jurídica si a vos no te crees lo que decís nada de lo que hagas va a ser efectivo por más que sea viable exactamente por eso yo creo que el gobierno está totalmente condenado porque nadie le cree mira hoy conté conté al principio del programa que estaba hablando con Luis Echeverri que es del campo que me contaba que yo le pregunté que iba a hacer con el tema de las retenciones me dice no viste que dijeron que sí y que después dieron marcha atrás con el tema de las retenciones y hoy le mando una captura a la mañana donde Alberto mañana va a hablar del control de precios de más subsidios económicos y más retenciones cuando le mando esta captura te cuento para que lo sepas hace una hora están reunidos para ver que van a hacer toda la cúpula grande del campo se junta hoy yo creo que se puede llegar a venir algo como lo que fue la 125 te acordás que el escándalo el quilombo todo cortado la verdad que pensás del campo con esto vamos cerrando así te dejo descansar si mirá el campo ha sido de los pocos que realmente se le ha parado de frente al quilombo pero también he hablado con mucha gente del campo y te dicen mirá al final a lo sumo todo lo que pueden hacer es dilatar la situación porque lo del campo primero necesitan mantener una parte de horario porque la rueda continúa no es que pueden pagar y decir bueno listo no siembro porque tienen otro problema si no siembro se les llena de maleza el campo no tienen la rotación el cultivo es decir no es que me paro la fábrica y se acabó no se puede parar esa rueda esa rueda tiene que seguir en cultivo definitivamente le pueden hacer la vida difícil porque mirá más o menos la estimación que yo tengo es que al Estado le van a entrar unos 10.000 millones de dólares por los granos en el concepto de retención si no te alcanza vuelvo a decir por mucho te falta para pagar el gas porque obviamente con la guerra el gas como Argentina no produce aún teniendo te van a faltar entre 10.000 y 15.000 millones de dólares más por lo menos a los derechos que uno podría esperar que estén más o menos así que el campo sí lo puede enfrentar pero tampoco creamos que el campo tiene tanto margen de maniobra para para ir hasta el final y en última instancia va a tener que estar vendiendo probablemente una parte más grande que la que querría exacto eso pasa pero todo muy con pinzas ¿no? sí acá acá lo loco lo verdaderamente este es el famoso cuento de la rana que le van subiendo la temperatura del agua porque es un impuesto más otro impuesto más otro impuesto más y lo que termina pasando ¿sabes qué? cada vez crece más el negro entonces todas las empresas terminan diciendo ok corro la contingencia fiscal porque es de una manera entonces cada vez tenemos economía informal con la empresa la economía informal y decir bueno yo te ajusto esos impuestos absurdos que me ponés yo no me negro y eso también obviamente tiene un montón de problemas total pero bueno es la solución imperfecta y de corto plazo que también ha decidido el privado Miguel te agradezco mucho por estar esta noche con nosotros sabes que te quiero mucho sos un gran tipo y ojalá que que en este año te podamos tener más seguido y y nos gusta hablar con vos porque hablas el el idioma de nosotros de la gente de la calle gracias Miguel por estar esta noche con nosotros bueno gracias Viti y si cuando quieras porque yo casi nunca me acuesto en TV de la 1 de la mañana así que no, 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 no de si puta Miguel Bojiano gracias gracias por estar bueno gracias Miguel Bojiano en Radio Rivadavia en Los Desclasados nos habló un poquito te juro que el economista este cuando habló que dijo que para terminar con la inflación había que emitir más billetes me agarró un ataque en mi casa y uno puede ser tan hijo de puta este chabón y lo es y eso ya es un hit ahora se va seguramente cuando vean que no lo gente la gente la gente grande que me escucha hace cuantos años que estamos viviendo el control de precios no funcionó jamás y lo siguen haciendo estos son manotazos abogados de un gobierno que está totalmente terminado nos vamos a ir a la tanda porque tenemos que cobrar el fin ponela ya ahora a la tanda a ver si todavía se olvidan dale los desclasados con el dipi por radio ribadavia am630 todo lo que pasa todo el día si bueno che que dice la gente al 11 50 26 8 6 30 me lo aprendí rápido impresionante un año tarde pero nunca es tarde nunca es tarde hay varios mensajes de todo tipo que nos escriben de todo lo que venimos mencionando en estos 40 minutos dipi nico quiero que el campo venga con todas las máquinas y tractores creo que ese va a ser una inyección de valentía para juntarnos todos los que ansiamos que todos estos atolondrados tengan un poco de miedo es lo que nos escribe nuestro amigo camionero daniel apoyo a la emoción hola dipi buenas noches la verdad que en argentina se perdieron los valores se perdió respeto la cultura del estudio y del trabajo esos vagos que rompieron todo hay que hacerlos laburar gratis este país es una mafia lamentablemente es uno de los mensajes que también llegaron a nuestra mesa de trabajo luego alguno más que aparece por aquí analía de rosario si dipi son una vergüenza para la argentina estos tipos que nos gobiernan te felicito por tu valentía para decir lo que sentimos los que realmente amamos esta argentina gracias de parte a analía también le mandamos un saludo a todos los que están allí en rosario buenas noches dipi todo lo que hace el gobierno busca provocar caos todo es intencional saben que se van y van a destruir todo lo que puedan no es impericia es lo que siente a través del mensaje que nos dejó José desde Córdoba vamos Córdoba capital o puede ser de cualquier lado che escuchame una cosa como quedó el temita ese de los 200 ñoqui del PAMI bueno quedó en que van a que a ver no quedan en planta permanente sino en un análisis de 365 días comienzan a trabajar como lo decía Miguel Bolleano un sueldo superado los 100 mil pesos ojalá ojalá aunque no tengan el título secundario ojalá puedan ayudar a los jubilados aunque sea acompañarlos ojalá que eso suceda si es así la verdad sería una buena medida dentro de todos los inconvenientes que tiene y están comprobados del programa de atención médica integral de jubilados vamos a ver qué sucede paralelamente nos encontramos con que allá por las 3 y media de la tarde la policía atacó a un grupo importante de veteranos de guerra los veteranos de guerra de Malvinas la mayoría desde el año 91 están cobrando el equivalente a 3 mínimas si la mínima jubilatoria hoy es 32.630 pesos menos estamos hablando de 95.000 pesos este redondeo pero hay un problema ellos como la mayoría de los jubilados de 80 de 90 de 70 años tiene muy pocos centros de atención médica y muchos están cortando contratos con el PAMI o no los están renovando o no tiene todavía la firma autorizada del PAMI para renovar qué significa esto que el veterano de guerra que el héroe de guerra no puede ser atendido en un centro médico donde supuestamente les dan prioridad por ejemplo el hospital italiano por ejemplo centros en todo el país está pasando esto por eso el reclamo era ellos tenían una audiencia tenían una charla una reunión con dirigentes del PAMI tengo entendido que tuvieron esa reunión después de los incidentes y ojalá se pueda modificar la situación pero no fueron a molestar fueron los héroes de guerra porque como les pasa al adulto mayor que laburó toda su vida ellos que dieron la vida por el país en el 82 no tienen la cobertura médica que les prometieron qué bárbaro y los cagan a palo encima y les tiran gas pimienta por qué no van a levantar a todos esos vagos que están en la 9 de julio que no dejan a laburar una manga de vagos todos unos vagos nadie quiere laburar en este país nadie nadie quiere trabajar nadie nadie quiere trabajar y los que trabajan te pongo un ejemplo Nico Laura Escaturro vos que estás del otro lado son los que bancamos a estos vagos porque los planes salen de nuestros bolsillos y seguimos bancando a esta gente y esto va a seguir pasando por los siglos yo siempre digo y con esto me voy a la próxima tanda porque me dijeron que hay otra a escucharme si no pasamos esta no cobramos el sábado no, no, por Dios ¿me escuchaste? tenemos que pasarla si si rajatabla es la tanda prioridad plena olvidaste te voy a decir algo me dijeron que que no diga esto pero le voy a decir si algún día llegó a ser gobierno lo primero que hago es agarrar ese edificio del Ministerio de Acción Social y lo pongo en el medio del campo y con lo fierro que tiene eso de Evita se lo doy a cualquiera para que se armen un techito una casa dejen de joder con Evita dejen de joder con Perón déjense de joder con todo lo político con Macri con Alberto Cristina todo lo mismo está demostrado gente me decían no, Macri no es lo mismo dijeron algo cuando se subieron la plata no dijeron algo que se aumentaron el gasto en el Senado y en el Diputados tampoco entonces no estoy tan equivocado la verdad que no no soy de aquí ni soy de allá solo digo lo que pienso los desclasados con el Dipi escúchame una cosa sí el teléfono decí el mío o el de la radio si querés decir el tuyo no, no 1150268630 algunos mensajitos para ir cerrando el día de hoy claro que sí mencionan Dipi soy metalúrgico con taller propio los metales subieron un mínimo de un 30% en menos de una semana estoy cansado de estas lacras que nos gobiernan y los parásitos que frenan el comercio y el trabajo en el centro estoy dispuesto a todo para la lucha a la mierda contá conmigo para lo que sea necesario mirá como la gente también se fue prendiendo lo que decías ayer de salir a la calle de manifestarse con toda la bronca otro de los mensajes que llegan hola Dipi buenas noches la verdad se perdieron los valores y el respeto no, esto ya lo leí vamos a otro que dice Jimena de Lugano hola Dipi de equipo una persona sin saber hablar al menos inglés no debería tener permitido tomar un cargo en el ministerio de relaciones exteriores queda claro que el gobierno acomoda a los amigos totalmente como futura traductora me da vergüenza ajena saludos Jimena de Lugano uno más al 1150268630 José de Rosario una vergüenza lo que están haciendo con todo respeto no pueden seguir tratándonos así el congreso hoy va a definir el tema del fondo monetario y siempre seguimos atados a ellos ya estoy cansado José desde la matanza cansados no cansados están mirá te voy a contar algo que pasó el 24 de abril del año 2019 en Twitter el señor que siempre digo Santiago déficit fiscal Cafiero que hoy es el canciller dijo el 24 de abril de 2019 inflación imparable ni esenciales ni pacto de caballeros dólar 44 con 60 riesgo país 921 solo te sostiene el FMI que exige más ajuste dejen de boludearnos el problema no es Cristina Fernández de Kirchner el problema es Macri y ahora perro y ahora ¿qué pasó? ¿cuánto estamos en riesgo del país? 1800 debemos estar 1800 puntos básicos ¿no? a prox ¿eh? bueno y ahora 54 de inflación y ahora ¿cómo los mata el archivo a ustedes? estos comunistas conoz de los de texto ¿cómo los mata el archivo? como Kicillof decía que veían remarcar en la ruta 5 el YPF remarcar los precios en el no me acuerdo en el 2018 no puede ser Macri le decía que este hoy pasé por una estación de servicio y la Infinia está 136 mangos en litro ya no tenés que usar la Nasta lo tenés que usar de perfume porque con lo caro que está 136 mangos Shell creo que está en 140 139 Action está en 136 37 por ahí después está Puma bueno que ahora te dan un descuento no sé qué ¿ustedes entienden que estamos pagando la Nasta 136 pesos que tenemos un dólar a 206 ahora no bajó 206 202 cerró 202 cerró el dólar vamos a ver qué pasa ahora después del acuerdo ¿no? para mí que está por tomar impulso ¿viste? se está tirando para atrás para tomar impulso yo la verdad cuando pasan estas cosas vamos a ver qué va a pasar hoy con el tema del acuerdo con el FMI ojalá ojalá que no haya ningún tipo de incidente ojalá que esté todo en paz ojalá que realmente esto cambie vamos a ver yo ya me compré la gomera por las dudas por si llega a llover me compré antiparra el casco me compré la garrela la escopeta de mi hijo de juguete y para luchar contra la guerra contra la inflación que quiere Alberto para el viernes ¿vos te compraste algo? ¿tenés algo? sí, también bueno el tema de los borsegos y el camuflaje la cuenta regresiva arranca en 23 horas 55 minutos la batalla contra la inflación la batalla ¿vos cómo decís? ¿cómo venimos con eso? ¿vos cómo lo ves? ¿ganamos? ¿perdemos? ¿salimos empatados? la inflación la argentina no existe hace dos años no existe hace 70 años la inflación los economistas los especialistas mencionan que va a llegar en muy poquito tiempo en un par de meses más del 60 ya mencionan que la de marzo va a ser enorme por las subas que ahora estamos sufriendo que en mitad de año va a superar el 62% y a fin de año hablan algunos casi casi rozando el 70 no, yo creo que en vísperas del año electoral el panorama y la verdad no es bueno no es bueno el panorama no es bueno y los especialistas dicen que no es bueno y nosotros lo notamos comprando en un supermercado cosas básicas que nos salen cada vez más caras carísimo todo está todo caro aparte si empiezan a controlar los precios van a empezar a ver el desabastecimiento que hubo siempre vamos a volver a ver la misma película de siempre va a pasar lo mismo de siempre lo sacan a los chicos de la cámpora que no tienen ni la más reputa idea de lo que están haciendo solamente para estamos bancando un montón de gente que no hace nada y ahí está el verdadero problema el déficit fiscal lo tenemos con toda la gente que está laburando para este gobierno 164 mil personas dijo Miguel Bojiano recién que ya metió a Alberto a trabajar en el estado muchísimos en planta permanente y ahí está el verdadero gasto pero ellos no se tocan un peso porque Alberto dice que es posibilidad de aumentar las retenciones que va a ir contra la guerra contra la inversión y va con subsidios económicos o sea seguimos entregando subsidios y seguimos entregando plata para que la gente no haga nada absolutamente nada nadie hace nada tenemos que terminar con la vagancia es un país de gente que no quiere laburar y los que laburamos estamos hartos de bancar a los que no quieren laburar cuando venga un presidente o un gobierno que haga laburar a la gente todo esto va a cambiar nos vamos gente gracias a la gente de producción a marianito twerkis andrés rébora gracias caturro que anda editando lo loco ahí gracias laura otra vez por estar gracias nico nos reencontramos mañana a las 12 de la noche con más desclasados por la mejor radio del país riva de aviar chau